Su país está en guerra, pero ellos entrenan como si nada, o casi. A pocos días del puntapié inicial de la Copa Africana de Naciones, la CAN, las Águilas de Malí no bajan la guardia. Al contrario. Siento que mis jugadores y mi equipo tienen ganas de luchar para darle mucha alegría a la gente que desde hace meses sufre un contexto político muy pesado y con esta guerra en el norte que azota al país. Cada partido de la selección suscita mucha esperanza, mucha alegría, admite el seleccionador. Una enorme responsabilidad que podría jugarles en contra en esta CAN, en Sudáfrica, si no se toma con cautela. Intentaremos dar el máximo, pero sin la presión de decir que el fútbol puede ser un medio para traer alegría porque después puede tener un efecto negativo, explica el capitán. Para los hinchas no es fácil llegar a Sudáfrica para alentar a su equipo. El viaje cuesta muy caro. Por eso aprovechan los últimos entrenamientos en el país para apoyarlos al máximo. Vinimos a mostrarles que el pueblo tiene sed de victoria. Estamos listos para alentar a la selección hasta en las condiciones más difíciles, promete este apasionado. Malí debuta el 20 de enero contra Níger. Levantar la Copa Africana de Naciones en Sudáfrica es un honor que los llevaría además a Brasil, como representantes de su continente, en la Copa de Confederaciones.